En una tierra de abundancia, el trabajo en equipo parece dar grandes resultados. En una tierra de abundancia, las innovaciones tecnológicas impulsan un mayor desarrollo. En una tierra de abundancia, sólo una cosa puede devastar algo tan rico. Una administración con demasiado poder y ambición. Ahora quiero doble ración de grano. De los productores agropecuarios de Mi Presidente es un dibujo y querida Encogía Lindec, llega la historia que no va a divertir ni a grandes ni a chicos. ¿Dónde está mi comida? En Bichados, la plaga oficial. Escuchen, si no respetan su parte, yo no garantizaría su protección. Una aventura de poder y desengaño. Una batalla sin tregua entre hormigas y langostas. Una épica historia de amor, de retenciones, de esperanza, de más retenciones, de odio y, sobre todo, de muchas más retenciones. Y a taza móvil. Algo me dice que ustedes están olvidando cuál es su posición. Con las actuaciones de Cris K. como la langosta maquillada. Oigan, soy compasivo en realidad. Luis de Elía como la langosta de choque. Guillermo Moreno en el papel de la mosca de los índices podridos. Y la participación estelar de Martín Lustó como la langosta inteligente. El circo, el circo, estoy en el circo. En una tierra de abundancia, una plaga de políticos pretende arrasar con lo que no les pertenece. No es por la comida. Es para mantenerlas alineadas. Y solo el trabajo de hormiga puede hacerles frente para defender sus derechos. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año, se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál? ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Envichados. La plaga oficial. Un cuento que no le gusta a nadie, pero que gracias a la unión de los muchos se puede volver a escribir. ¡Ni siquiera lo piensen! Una película basada en bichos reales. Véala en los mejores campos del país. Odio que un aguafiestas cuente el final.